¡Hola jaquetones! Soy Rey Enigma y en este vídeo os traigo 100 consejos para mejorar en ajedrez en menos de 10 minutos. Voy a ir muy rápido, así que os recomiendo que si no entendéis bien algún consejo, paréis el vídeo, miréis bien la posición y así comprenderlo perfectamente. Y ahora sí, ¡vamos a por el primero! ¡Comenzamos! Que no voy sobrado de tiempo. No cambies una pieza desarrollada por una no desarrollada. No muevas dos veces la misma pieza durante la apertura. Intenta que tu rival no se enroque. Enroca lo antes posible. Desarrolla tus piezas lo más rápido posible. No abras la posición si tienes menos desarrollo. La dama es la pieza más fuerte pero también la más vulnerable. Coloca la dama detrás de tus peones para que no sea atacada fácilmente. Busca las mejores diagonales para tus alfiles. No cambies sin motivo un alfil que está clavando un caballo. Si tu rival no está enrocado, intenta buscar rupturas de peones en el centro. Piensa desde un inicio dónde desarrollarás tus piezas. Los caballos en un lateral son sólo la mitad de un caballo. No hagas jugadas innecesarias de peón durante la apertura. Sé flexible con tus planes. Modifícalos si es necesario. Si no te conoces la apertura del rival, no entres en pánico. Juega de forma natural, ocupa el centro, desarrolla piezas rápidamente y pon tu rey seguro. Bloquea con tus peones las diagonales de los alfiles del rival. Utiliza la clavada para crear problemas. No cambies piezas cuando tengas más espacio. No cambies damas cuando el rey del rival esté más inseguro que el nuestro. Coloca tus torres en columnas abiertas o semiabiertas. Los peones cuanto más al centro, más valor tienen. No alejes demasiado la dama de la defensa si nos pueden atacar. 23. Busca rutas a pasillas débiles para tus caballos. Cambia piezas cuando tengas ventaja de material. No cambies alfiles por caballos en posiciones abiertas. No te excedas en el avance de tus peones. Pueden llegar a ser una debilidad. Prevene el mate del pasillo. Utiliza el concepto de profilaxis para prevenir planes del rival. Cambia tus peones laterales por peones centrales. Uf, ¿por dónde vamos? Mantén tus piezas cerca del centro. Si tienes control del centro, un ataque será más fácil de llevar a cabo. Los peones son la única pieza que no va hacia atrás. Piensa muy bien cada avance. Piensa detenidamente en todos los posibles sacrificios cerca del rey enemigo. El caballo es una excelente pieza bloqueadora de peones pasados. Intenta cambiar tus piezas pasivas por las piezas activas de tu rival. Si solo hay una columna abierta, intenta ganar el control sobre ella. En esta posición, Karpov con las piezas blancas jugó alfil A7. Una jugada impresionante para ganar control de la columna A, quitar el alfil de B1 a C2 en un futuro y llevar su torre de E a la columna A para tener control absoluto de la única columna abierta de la posición. Si tienes pareja de alfiles, abre la posición todo lo posible. Si tu rival tiene la pareja de alfiles, intenta cambiar uno de ellos. Coloca la dama a dos casillas de distancia en diagonal al caballo ya que tardaría tres movimientos en atacártela. No sobrecargues tus piezas en la defensa. Cuando un alfil clave a tu caballo, atácalo con tu peón para que elija diagonal. Elimina la mejor pieza del rival. Mantén tus piezas protegidas. Coloca tus piezas en casillas diferentes al alfil del rival. Deshazte de la clavada del rival. Piensa por qué tu rival hace cada jugada y anticipate. Mejora la posición de tus piezas. Cuando estés perdido, busca siempre jugadas y planes que incomoden al rival. ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! Si te atacan en un lateral, reacciona en el centro. Intenta... Un momento. Hay una mancha en H3. ¿La estáis viendo? Sí, aquí. A ver. Intenta cambiar el alfil fianchetado del rival. Restrige el movimiento de las piezas del rival. Calcula todos los posibles jaques de la posición. Avanza peones para crear debilidades. Aprovecha las casillas débiles para colocar piezas. Elimina las piezas claves defensoras del rival. En este caso, eliminar el alfil de E7 de casillas negras nos va a permitir entrar por todas las casillas débiles que están alrededor del enroque de las negras. Principalmente G7 y F6. Por ejemplo, haciendo dama G5 y caballo G4. Calcula todas las posibles capturas de una posición. Un caballo en F1 o F8 protege mucho el enroque. Peones doblados en el centro no son malos necesariamente. Busca siempre la táctica del ataque doble, ya que es la táctica más recurrente en las partidas de ajedrez. Cuando tu rival te amenaza algo, piensa dos veces si realmente lo amenaza. En caso de que sí, la mejor defensa es un buen ataque. Busca otras posibilidades. En este caso, una jugada como caballo G4 estaría ganando la partida porque amenazamos mate con caballo H6 y si nos come nuestro caballo tendríamos dama H6 con mate en G7 a la siguiente jugada. Doblar torres en una columna abierta multiplica el valor de tus torres. Una cadena de peones se ataca desde su base. Detecta siempre las piezas indefensas del rival y atácalas. Lo primero que tienes que hacer en tu turno es mirar la posición con perspectiva y evaluar. Si vais a jugar una partida larga de ajedrez, recordad antes hacer vuestras necesidades. ¡Aaaaaaah! ¡66! Lo segundo es pensar jugadas candidatas. Lo tercero es calcular las líneas forzadas y elegir la mejor. ¡69! Fíjate mucho en la estructura de peones a la hora de establecer un plan. Cuando tengas dudas, no avances un peón. Un rival de nivel superior mueve las piezas exactamente con las mismas reglas que tú. Piensa siempre en la posición y no en el oponente. Si quieres progresar, piensa en las combinaciones y mover las piezas. Todo en tu mente. Cuando veas una buena jugada, párate y busca una mejor. En esta posición, dama por c4 jaque nos puede parecer una buena jugada. Pero sin embargo, torre h8 jaque, rey por h8, dama h1 jaque, rey g8 y dama h7 sería jaque mate en solo 3 jugadas. Identifica en qué tipo de posición estás. Táctica o posicional. En posiciones tácticas, piensa a corto plazo y mira todas las combinaciones. En posiciones estratégicas, piensa a largo plazo. Mejorar piezas, planes, etc. Intenta siempre presionar la pieza clavada. Un peón enemigo en frente de tu rey puede ser tu aliado en la defensa. No lo comas. Cuando dudes dónde dar un jaque, dalo lo más cerca del rey enemigo. Activa todas tus piezas antes que mejorar las que ya están desarrolladas. Coloca tus peones en casillas de color diferente al alfil del rival. Busca crear peones pasados en el final y si son alejados, mejor. Intenta rey agado cuando estés perdido. Ocupa la séptima fila con tus torres. Un alfil a 3 casillas del caballo lo domina completamente. Atento a los golpes tácticos con mates en la última fila. En esta posición, la jugada dama b7 es increíble. Ya estaría ganando la partida. Centraliza el rey en los finales. Coloca tu torre detrás de tus peones pasados. Centraliza tu dama en los finales. Los peones pasados deben ser avanzados. Una dama y un caballo se complementan mejor que una dama y un alfil. Una torre y un alfil se complementan mejor que una torre y un caballo. El objetivo de la mayoría de finales es coronar un peón. Tenlo muy en cuenta durante la partida. No pongas excusas. Si has perdido, analiza bien tus errores para no cometerlos en el futuro. Una de las mejores maneras de mejorar es hacer análisis exhaustivo de tus partidas. Tener una partida ganada no es lo mismo que ganarla. Busca siempre la mejor manera de convertirla en victoria. En esta posición, una manera muy limpia de acabar la partida sería torre por F3, G por F3 y torre por D5 jaque. Simplificando la posición y llegando a un final de reyes completamente ganado. Un alfil más un peón que corone en casilla contraria al color del alfil es tablas. Tenlo en cuenta desde que entras en un final que haya alfiles. Cuando tengas una torre contra dos piezas, te conviene que no haya más torres en el tablero. En esta posición, podemos ver que el peón de D5 de las negras es muy débil. Estamos atacando con nuestro caballo, dama y dos torres. Sin embargo, todas las fuerzas del negro están destinadas a defender esa debilidad y al tener solamente una, les es posible defenderla. Por eso la jugada A5 provocando una segunda debilidad hará mucho más difícil la defensa de dos puntos para las negras y probablemente acabemos comiéndonos uno de los peones débiles de la posición. ¡Toda regla está hecha para romperse! Eso es todo, jaquetones. Si os ha gustado el vídeo, dejad un pedazo de like y si no entendéis alguno de los consejos, por favor, dejádmelo en los comentarios y trataré de responder a todos. Recordad que estos 100 consejos son reglas generales, pero el ajedrez es un juego muy, muy complejo y no siempre se pueden llevar a cabo. Mi consejo y recomendación es conocer perfectamente las reglas generales del ajedrez y saber cuándo tenéis que romper esas reglas. Por ejemplo, en un escenario en el que tengamos más espacio, lo normal sería no querer cambiar piezas, precisamente por esa ventaja de espacio. Pero habrá ocasiones en la que una pieza del rival sea la clave en su defensa y en ese caso sí nos compense cambiar piezas aunque tengamos más espacio. Por lo tanto, seguid estos consejos, pero sed conscientes que para determinar si una jugada es buena o es mala en ajedrez, se tienen en cuenta muchísimos factores. La seguridad del rey, el centro, la estructura de peones, la actividad de las piezas... Muchísimos factores que hacen que una jugada sea buena o sea mala. Así que sed muy críticos a la hora de elegir vuestra jugada y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Suscríbete. Ve al siguiente vídeo. ¡Paquetones! ¡Ray Enigma!